Música Bueno, por fin parece que poco a poco los alicios están echando la calima fuera de Canarias y ya prácticamente hoy desaparecerá a lo largo del día, eso al menos es lo que está previsto y viendo cómo está soplando el alicio pues parece que va a ser así. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio también a todos aquellos que nos ven a través de internet, don Manuel García, Deni, buenas tardes don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes Jorge, muy bien. Ahora voy a preguntar una cosa porque ayer, bueno, hablamos de las elecciones, es verdad que no tiene que ver mucho con la sintonía de España, lo que ocurrió en Galicia, pero es verdad que fue el propio Partido Socialista y la izquierda quien dijo que iba a tener trascendencia con lo que iba a ocurrir si perdía la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia. Don Guillermo Uruñola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bien, también Valentín Ollane, buenas tardes Valentín, ¿cómo estamos? Bueno, ayer le preguntamos a Valentín, ya hizo un análisis, Guillermo no estaba, pero sí me gustaría, bueno, Guillermo que está muy cerca precisamente de su lugar de nacimiento de Galicia, también nos puede dar su opinión, pero Manolo, un pequeño análisis, ¿cree que realmente se puede trasladar, si no el tema de los resultados, que creo que no se pueden trasladar, pero sí, de alguna manera, el hecho de que el Partido Socialista esté perdiendo fuelle en muchas comunidades de este país? Yo lo que sí creo es que no se puede inventar la realidad, hay que ajustarse a ella, al hacer el análisis y no porque uno empiece a debatir con una realidad que no coincide con la que es entender que se va a producir. Ninguna encuesta dijo en ningún momento que se iba a perder la mayoría absoluta del Partido Popular. Bueno, la de Tesano tenía una realidad tan grande, tenía una realidad tan grande. Yo hablo de las encuestas hechas en el lugar y que trascendieron, se habló de que se podía pasar de 42 a 39, a 40, la mayoría absoluta son 38, pero el Partido Socialista fundamentalmente y también sus atláteres mediáticos entendieron que, dando a entender que había otra realidad, podía transformarse y no siempre... No, pero trataban quizás de influir para que se consiguiera eso. Exacto, que rara vez es así. Y lo que se ha demostrado es que Galicia es una comunidad tanca, donde el Partido Popular tiene un dominio importante. Al Partido Popular no se le puede en absoluto hallacar nada, ni ha subido de forma considerable, que se pueda decir que la crítica al Partido Socialista les beneficia, porque no es así. Estamos en una comunidad que es de ellos, pero lo que sí se puede entender es que el Partido Socialista ha recibido en su propio escenario un correctivo importante a favor del bloque gallego, que es quien ha subido comiéndole la empanadilla precisamente al Partido Socialista. Esa es la realidad y el problema es que cuando 15 días antes te dedicas a inventarte cosas que muy difícilmente van a poder comprometerse, tienes que estar después cuatro años lamentándolo. Sí, y parece que efectivamente la derrota todavía es mayor, en este caso, cuando se crean falsas expectativas. Nada más, Guillermo, rápido, porque no es el tema ahora mismo de Lanzarote, queremos hablar de temas de aquí, de la isla, pero simplemente tú como asturiano, residente de Lanzarote ya hace años, ¿cómo se vive, por ejemplo, en Asturias, esas elecciones que están próximas? Realmente no afectan mucho, no son muy seguidas, pueden tener el mismo seguimiento que es de aquí, es de Lanzarote. Pero sí que es cierto que, bueno, un poco enlazando con lo que comenta Manolo, yo creo que sí que la marca socialista en general sí se ha visto debilitada en los últimos meses especialmente, porque yo creo que al final, pues bueno, las amnistías y, bueno, todos los litigios que ha mantenido muchos frentes abiertos en el Partido Socialista, creo que a la gran mayoría de ciudadanos, por lo menos no les ha gustado, más allá de que, bueno, en las elecciones se consiguieron unos resultados seguramente mejores de los que podían esperar en Ferraz, pero aún así yo diría que con cada actuación que pasa se debilita un poco más la marca socialista. Sí, bueno, yo creo que el tema de la amnistía, porque realmente el PP no perdió votos prácticamente, incluso ganó votos, no en porcentajes, que prácticamente lo igualó, pero sí en términos absolutos, incluso ganó votos porque fue más gente a votar, casi un 20% más de personas votaron, más que en las de 2020, ¿no? Eran las últimas elecciones. Y es verdad que la amnistía no jugó un papel fundamental en el hecho, si nos fue trasladar, porque, vamos, en este caso el bloque gallego también defiende la amnistía más incluso que el Partido Socialista, lo cual no se puede trasladar, pero sí es cierto que hay como que el Partido Socialista le cuesta, le cuesta cada vez más instaurarse en las comunidades, eso sí que se ha detectado, ¿en favor de quién? De los partidos nacionalistas, incluso soberanistas de esas comunidades. El caso, ahora hay una prueba de fuego para el PP, no, porque el PP allí prácticamente tiene muy poca presencia, pero sí para el PSOE, porque el PSOE fue un partido hasta de gobierno en el País Vasco. Y es verdad que en las próximas elecciones del mes de abril, si no me equivoco, puede quedarse como tercera fuerza política y Bildu superarle, incluso puede ser el ganador, ¿no? No, y lo que se está barajando es, si, bueno, en función de los resultados, el apoyo a quien se lo da al Partido Socialista, se lo da al PNV o se lo da a Bildu, ¿no? De todas maneras, lo que está claro es que el gobierno Frankenstein que tenemos ahora fue para Sánchez la salvación, porque veníamos de unas autonómicas y locales en que el Partido Popular arrasó, arrasó a nivel municipal y se quedó... Con las tres comunidades que hablamos ayer. Nada más, o sea, si no conseguía la presidencia del gobierno, hubiese sido todavía el varapalo mayor. Y efectivamente, lo de Galicia, lo que pasa es que el PSOE utiliza un discurso en función de que lo ha dicho García Page, por cierto, que ha hecho unas declaraciones que son, vamos, absolutamente claras. Se las clavó. No, dijo que a ver si el ciclo se va a convertir en un ciclón, porque efectivamente está afectando a la marca. Y lo que dijo es que el Partido Socialista tenía un argumentario en función de si los resultados le iban mejor o peor. En un caso decía que había tenido influencia la ley de amnistía y en otro caso podría decir que no había tenido ninguna influencia la ley de amnistía. Hombre, yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, no hay que olvidar que las elecciones municipales las ganó el Partido Popular y que las elecciones generales las ganó el Partido Popular. Que realmente lo sorprendente es que haya un partido por primera vez en España que no gana las elecciones y sea capaz de gobernar porque el otro no consigue socios con los que poder pactar, cosa que se decía con la anterioridad al margen de la extrema derecha. ¿Y eso qué lleva? Pues que los compromisos del Partido Socialista con su entorno de la izquierda y nacionalista hace que pierda el fuelle porque si lo que me da usted ya me la dan los nacionalistas, pues no me desvinculo de los nacionalistas. Bueno, en cualquier caso este análisis que hemos hecho aquí es un cintamente simplemente para manifestar en cualquier caso que a veces el Partido Socialista que está gobernando, insistimos y eso está claro, perdiendo las elecciones por primera vez, un partido que no gana las elecciones gobierna en España, pero ciertamente el Partido Popular tiene un gran problema y es que existe Vox a su derecha y ese es el gran problema para que el Partido Popular creo yo que no gobierne en este país y lo tenga complicado incluso en el futuro, lo va a tener complicado a no ser que Vox se debilite mucho mucho y termine beneficiando al partido, oyendo esos votos al Partido Popular. Por cierto, se confirma la noticia que dábamos en Lancelot Digital hace ya unos días, el sepulturero de Tinajo finalmente se confirma, está en prisión, fue detenido hace ya varias semanas atrás en una investigación que realizó la Policía Nacional. En este caso le llegaron a la policía noticias de que se había, estaba vendiendo droga en el Tinajo y concretamente se estaba vendiendo droga en la zona de, bueno, en el cementerio. Curiosamente era el trabajador que hacía de sepulturero porque hay que aclarar y así lo aclara el alcalde de Tinajo que es un trabajador de otra empresa que tiene Tinajo contratado para ciertos mantenimientos y en este caso creo que trabajaba para el tema del cementerio y también para la perrera municipal. Hombre, yo creo que es llamativo, ya me habían llegado rumores de gente de Tinajo que eso era así, me sorprendía que precisamente se utilizara el Camposanto para ese tipo de trapilleos, aprovechando que la persona que presuntamente se dedicaba a ese tipo de cosas era la encargada del cementerio. Realmente es sorprendente pero no deja de ser... Hombre, pero un buen sitio para vender. Hombre, por lo menos sabes que los testigos no se van a ir. No, pero sí que es verdad que ya que estás dispuesto a delinquir está bien pensado porque yo creo que no está ni siquiera pensado. Pero no es que intencionadamente se haya puesto una persona en el cementerio para tener ese doble servicio, enterrarlo, sino que esa persona posiblemente es una persona que trapicheaba, pues ahora estaba en el cementerio y trapicheaba en el cementerio porque es un sitio tranquilo. Fue una coincidencia, pero sí que es verdad que es una coincidencia favorable para desarrollar esta actividad. Es muy sospechoso que de repente a altas horas... No, 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 no. Iba a todas horas. De todas maneras, iba también con el paso del tiempo, que al final es una isla pequeña a raíz de la publicación de la noticia. Bueno, ya era un hecho más o menos conocido, sobre todo en Tinajo. Pero vamos a ver, ¿quién va a comprar la droga? Eso es como el que va a comprar el pan. O sea, vamos a ver, unos consumirán más, otros consumirán menos, pero ese trapicheado se produce entre los vecinos. No es que vayamos a ir desde el recibe a comprar el pan o a comprar la droga a Tinajo. Con lo que quiero decir, que evidentemente eso se sabe. Donde hay esos trapicheos se sabe porque son los propios vecinos aquellos que tienen una dependencia los que están consumiendo. Y el que tiene la dependencia es hermano del otro, primo de aquel y vecino del de más allá. Bueno, después en su casa, en un registro, también fue detenido la mujer, por cierto. ¿Por qué fue la vegueta? Sí, porque él es de Tiagua, realmente es de Tiagua, es del municipio de Teguise, pero ya hace años que vive en la vegueta, en Tinajo. Y en este caso, con la mujer, que si no me equivoco es de nacionalidad colombiana. Se le encontró 525 gramos de cocaína, 340 de marihuana, además de en efectivo, en dinero, 21.000 euros en su casa. Presuntamente procedente de la venta ilegal de drogas. En cualquier caso, están en prisión y ahora habrá que esperar, las cosas, es el informe que hace la Policía Nacional, pero ahora tendrá que esperar a que el juez ya certifique o no, si hubo o no, tráfico ilegal de drogas. Todo parece, todo apunta que si un juez lo mete en prisión es porque por lo menos los indicios apuntan a caer. Porque le encontraron medio kilo de cocaína y por las imágenes que se ven en el registro, lo tenía ya todo envasadito para su posterior venta. Yo creo que es bastante evidente, ver las imágenes solo, tiene mucho dinero. Y muchos clientes también a poderse ver. En efectivo, tiene la correspondiente droga encima, la tiene distribuida como para, digo, repartir, para distribuirla en cualquier momento. Para venderla en gramos y esas cosas, claro. Y tiene una pesa de precisión también, fue incautada. Qué importante. Es importante. Bueno, en cualquier caso insistimos, Suso Machín, el alcalde de Tinajo, aclara que no era trabajador municipal. En absoluto, en absoluto. Si lo hubiese tenido, hubiese sido el primero en alertar a las fuerzas de seguridad. Esto no es un trabajador del ayuntamiento, es una empresa de mantenimiento que hacemos contrato con ellos. Y bueno, ha pasado este caso, el cual yo respeto a la policía y felicito por su gran trabajo. Puede ser de otra manera lo que ha dicho don Jesús Machín, en cualquier caso, si hay que aclarar, que aclarar, no, es importante, no por el hecho en sí, porque, a ver, el Tinajo y el ayuntamiento no tienen, si un trabajador sea municipal o no sea municipal, si no tiene conocimiento, él está preocupado y realmente... Hombre, porque Suso siempre se preocupa de su pueblo. Pero es irrelevante porque al final que sea un trabajador municipal tampoco no significa que Jesús Machín no tenga que saber. No, ni Jesús ni el ayuntamiento ni nada, si lo hace, porque normalmente estas cosas se hacen escondidas, no se hace a la luz de todo el mundo y el trapicheo que hacía, no solo lo hacía, por lo visto, en el Campo Santo, en el cementerio, también lo hacía en la Perrera y en su casa. Pero bueno, en cualquier caso, insistimos, ya el juez, la justicia, se encargará de analizar todos los pormenores de este caso que obviamente ha llamado la atención, no tanto por ser el ser, no por tanto por el ser detenido, una persona que trafica, que eso normalmente se coge en muchas personas a lo largo del año, sino por el hecho de que tenía el... era el sepulturero de Tinajo y entonces estas cosas pues siempre tiende a la coña, ¿no? No, es que lo hacía en el propio Campo Santo, ¿no? Que es lo que le da esa ocosidad que no tendría, porque todos sabemos que en Lanzarote se trapicha todos los días, porque si no, no hay manera que llegue la droga a la gente y está llegando. Por cierto, el que fallecía, bueno, yo personalmente lo conocía, pero es que lo conocía media Lanzarote y sobre todo media Recife, de la Recife más tradicional de Lanzarote, el amigo Toto, José Antonio Cabrera Moreno, era hijo de Virgilio Cabrera, Virgilio Cabrera era un hombre también muy conocido en la isla de Lanzarote, era profesor, muy buen profesor por cierto, y sobre todo de matemática. Yo, mira que era, a mí me dio clases de estos que, de refuerzo, y su padre, Virgilio, en su casa, y recuerdo que gracias a él aprobaba, y además no solo aprobaba, sino que me gustaba la matemática cuando era para mí muy difícil en el día a día. Pero bueno, el que es el que ha muerto es su hijo, desde aquí queremos darle un fuerte abrazo a su mujer, a sus hijos, y también a su hermano, en este caso a Juana María, y también a Marisol, particularmente a Marisol, que es amiga, incluso de pandilla también, del que le habla. Bueno, ¿tú lo conocías, Manolo? Yo sí lo conocía porque era el electricista del Ayuntamiento de Arrecife, era una persona bastante tranquila, muy característica, de hace 15 o 20 años en Arrecife, pues se le veía mucho en la calle, y muchas veces se le llamaba por... Era muy socarrón, él tenía un humor muy socarrón. Y además es el padre de la presidenta del equipo de lucha de la Unión Norte. Sí, porque él vivía ahora en Arrecife. Sí, sí, efectivamente, pues tanto Javier como Anaíri eran sus hijos, y ha tenido su trascendencia en el municipio, pues una persona que se ha involucrado, una mujer que es presidenta de Arrecife. Es verdad que me enteré tarde porque fue ayer cuando se sucedió el óbito y fue enterrado hoy en el cementerio de Aría, que es donde también se encuentra, como sabe todo el mundo, la tumba de César Manrique. Hoy estuvo en la FECAI, se reunió, la Federación de Cabildos de Canarias, se reunió precisamente en la isla de Lanzarote, y trataron varios temas, pero sobre todo creo que, si no me equivoco, el de la vivienda vacacional y su complejidad para poder regularla fue uno de los asuntos. Estamos a la espera de recibir declaraciones de las conclusiones que se han alcanzado, pero bueno, Osvaldo nos explicaba, el presidente del Cabildo nos explicaba, previa a la reunión, en qué iban a consistir los temas que se iban a llevar, sobre todo los principales. Es la primera reunión como presidente de la FECAI que asume Lanzarote y La Graciosa, y la primera cuestión a tratar, en un problema general que nos afecta a toda Canarias, le hemos solicitado la comparecencia al viceconsejero de ordenación turística, para que nos diga cómo va el borrador de la futura regulación de las viviendas vacacionales. Es una reunión monográfica, en intentar aunar esfuerzos, en buscar soluciones, en problemas que, como digo, nos atienden a toda Canarias. Bueno, sin duda el tema de la vivienda vacacional ha sido un tema recurrente en los últimos años, se ha complicado todavía más, y sobre todo su imagen negativa, porque hay un problema de crisis habitacional en Canarias, en toda España, porque hay que extenderlo sobre todo a las grandes capitales y zonas turísticas de España, y se habla de la necesidad de que en Canarias, precisamente, como mínimo, hay una demanda de 20.000 viviendas en estos momentos, a día de hoy. En este sentido hay que decir que ayer, si no me equivoco, hoy, hoy se aprobaba en el Consejo de Gobierno, ¿el Consejo de Gobierno era hoy o ayer? Ayer, ayer. Ayer se aprobaba, precisamente, ese decreto de medida urgente, decreto ley de medidas urgentes para ayudar, en este caso, a Canarias a contar con mayor número de viviendas, pero como está tan complicado, porque si ahora empieza usted a hacer los trámites, entre que los compra y tal, hay una decisión, Manolo, que quiero analizar, no sé qué te parece a ti, la decisión que va a convocar un concurso, el Gobierno de Canarias, para aquel edificio de viviendas inacabadas que están sin terminar, si usted la acaba, el Gobierno se las compra. Hombre, yo creo que es una... Para ponerla después en el mercado. Es una buena medida. Yo creo que se están acercando al problema, falta concreción en las soluciones, pero a mí el decreto que aprobaba ayer el Gobierno me parece interesante, analizable, y hay que conocerlo en mayor profundidad, pero hay cosas que me parecen interesantes, como aquellas infraestructuras que no están acabadas, se pueden aprovechar para vivienda, aquellas otras que tenían otro uso distinto al de vivienda, que se puedan utilizar para vivienda, agilizar los procesos en los ayuntamientos, para que no se ralentice excesivamente la construcción de vivienda, porque tenemos una demanda real no atendida, y también vigilar que los precios vayan acorde con las posibilidades de los vecinos, y adecuar también cada isla a la propia demanda. Yo quería, Manolo, que era de los vecinos. Una cosa importante es que muchas, porque hay muchas promotoras, eso lo decía aquí la representante del sector de la construcción, que decía que la gente no construía viviendas públicas porque el dinero que se le daba para construirla con todo lo que ha crecido, los incrementos de los precios de los materiales de construcción, era imposible para la constructora, y nadie acudía precisamente a esa oferta, porque claro, si quiere construir una vivienda por 60.000 euros, pues con los materiales que hay, por muy barato que sea, es imposible, y encima que obtenga un beneficio el que la construya. Es que yo creo que ese, a mí me parece también muy interesante. Y se han actualizado los precios. Muy interesante por lo poco que conozco del decreto de esas medidas urgentes en materia de vivienda, porque tiene, bueno, toca diferentes palos, ¿no? Habla también del tema de las oficinas y locales que se puedan acondicionar también como viviendas para los residentes, pero con este acuerdo concreto, el de sacar a concurso, claro, el promotor que deja sin acabar una promoción, en teoría es porque se ha quedado sin dinero, porque no... Claro, ha hecho malos cálculos. La rentabilidad habría que ver. Algunos también le han cogido la crisis del COVID, también le cogió. Pero claro, para que ahora pongan en marcha, o sea, los mismos promotores terminen esas viviendas, tienen que tener un aliciente bueno, quiero decir, porque si después se les va a pagar para que sean viviendas públicas a un precio ínfimo, pensar, oye, dado que termino la promoción, para eso lo vendo, lo pongo en el mercado libre y saco mucho más dinero con la falta de vivienda que hace. Sí, pero entonces no será inacabado. O sea, si está inacabado, es inacabado. No, no, pero de todas maneras tienes que terminarlo, de una forma u otra, se supone que son esqueletos o promoción de viviendas. Sí, pero muchos son de bancos también, ¿eh? Hombre, lo pediría parar también a otros propietarios, porque si se haga concurso es quitar solo el que lo tiene para dar solo a alguien que lo pueda hacer. Efectivamente, muchos irán a concurso y serán otros propietarios de los que no pudieron terminarla, los que finalmente las culminen, si les interesa y es atractivo. Esto es como todo, la gente no va a hacer viviendas si no van a ganar dinero, porque ahora hay un mercado, no, y porque ahora hay un mercado, precisamente, que, como decía bien Valentín, que es preferible. No obstante, hay que recordar que en la Zabate sí hay más viviendas de las que pensamos, para poder alquilar. Lo que pasa es que, lo que hemos hablado ya, hay un trasfondo de desprotección al propietario por parte de la ley de vivienda, que al final muchos deciden no ponerla en alquiler de larga duración, sobre todo, para no meterse en un problema y para no verse desprotegido. Ayer el alcalde de Tía nos decía algo de eso. Claro, pero es que los porcentajes, hay una pieza, además, muy buena en azelodigital.com, ¿no?, donde porcentualmente te explican por municipio cuántas viviendas, cuántos inmuebles hay vacíos. Sí, el alcalde de Mentía, esa cifra, ¿eh? Él decía que eso de 8.000 viviendas en Tía, eso es imposible. Pero sí reconoce que hay muchas viviendas de gente que son de Tía, por ejemplo, o de Machelo, o de otras zonas del municipio, que tienen su segunda vivienda y no la ponen alquiler porque no la necesitan. Hombre, yo creo que... ¿Y por qué no la ponen alquiler? Porque no la necesitan, porque se sienten desprotegidos. Vamos a ver, esto es un juego. O sea, la realidad de relaciones entre demandantes y ofertantes es un juego. O sea, yo no tengo por qué alquilar mi casa si no quiero. Yo puedo tener una casa. Una segunda casa. Tal, porque a mí me gusta ir para pasar unos días al año tranquilamente y me la puedo permitir y la tengo. Otra cosa es que se incentive de tal forma que yo diga, oye, pues en lugar de ir yo en un par de días, me alquilo yo mi una... Cuando yo vaya y tengo esa alquilatoria, que es la decisión que toma mucha gente a ciertos niveles de renta. Yo creo que esas cuestiones es lo que hay que analizar. Yo creo que hay que hacer un chequeo de cuál es la realidad y a partir de ahí afrontarlo. Por eso yo no creo que las medidas deban venir exclusivamente de arriba. ¿Cómo con la vivienda vacacional? La vivienda vacacional, decía antes Osvaldo, oye, nos vamos a reunir para ver, para que el viceconsejero nos explique cómo va eso. Está bien que sepamos cómo va eso. Pero también estaría bien... La ley está tirando. Sí, sí, sí. Pero estaría bien también que nos reunamos con el viceconsejero y nosotros le digamos qué es lo que queremos que sea esa ley. Ahí están reunidos los siete presidentes de Cabildo con el viceconsejero y le digan, mira, en Lanzarote o en La Palma, donde sea, estas son las características que tenemos. Nosotros queremos esto. O sea, nosotros queremos vivienda vacacional, sí, porque creemos que dinamiza los distintos pueblos, porque de una forma de tal... Queremos que esté limitada, a lo mejor, a dos viviendas por personalidad jurídica. Pero no obstante, esa consulta popular existió en Lanzarote. Esa consulta aquí en el hotel Lanzarote. Es verdad que el viceconsejero que dice Manolo, por suerte, por lo que me he informado y me comentan gente dispar, gente del sector privado como del sector público, es una persona muy preparada y que, como técnico, como técnico, no tiene perfil político ninguno, pero sí es un técnico de reconocido prestigio, creo que de fuerte ventura. Y, si no me equivoco, esta persona tiene ya bastante claro lo que quiere hacer. Porque esto es importante, que tenga claro lo que quiere hacer. Ahora, es verdad, esto es después de hablar, ese señor ha hablado con todo, con los afectados, con Cabildo, con tal. Y ahora yo me imagino que en esta reunión lo que se quiere es aunar un poco postura, porque a lo mejor el Cabildo de Gran Canaria tiene distintos intereses que el de Lanzarote. Sí, lo que pasa es que me parece un procedimiento bastante correcto dentro de la complejidad del asunto. Pero no va a gustar a todo el mundo, ya no lo digas. No, bueno, eso es imposible, porque estamos hablando de algo... El objetivo tampoco es que le guste a todo el mundo, porque hay gente que lo que quiere es tener 100 viviendas vacacionales. Claro, no, el objetivo es que beneficie a la gran mayoría, ese es el objetivo, porque no le va a gustar a todo el mundo. Pero yo recuerdo la primera reunión, de hecho, fue aquí en Lanzarote, que la estuve yo cubriendo aquí en el Hotel Anceló, que fueron propietarios normales, gente normal, porque la gente también piensa que son personas que tienen 300 propiedades, multimillonarios... El 90% de los que tienen son personas que tienen una vivienda más. Efectivamente, que tienen una vivienda más. Y una segunda, pues que deciden o no alquilar, como dice Manolo, que cada uno tiene libertad para poder hacer con su propiedad lo que le dé la gana. Y esa consulta popular, cada uno, a través de un portal digital, podía esgrimir lo que consideras oportuno en base a ese borrador para regular las viviendas vacacionales. Es una consulta que se ha hecho por todas las islas y lo que pasa a mí me parece extremadamente complejo llegar a una solución que beneficie a la mayoría o que no perjudique, porque claro, aquí ya... A mí me decía una vez un político que ya falleció, que dice, hablando de los acuerdos, yo le decía, hombre, pero hay que intentar que llegue a un acuerdo que beneficie a todos, dice. Si usted busca un acuerdo que beneficie a todos, es un mal acuerdo, porque algo mal está, dice. Normalmente, el buen acuerdo es el que no beneficia a ninguno. Como diciendo que ni a una parte ni a otra. Y lo que pide uno a las administraciones y a los políticos es que tomen de decisiones, que intenten arreglar el problema y lógicamente no va a ser beneficioso para todos. Pero con lo de las diferencias entre islas, por ejemplo, es verdad que el 90% de la gente de Lanzarote que tiene alquiler vacacional son... O sea, gente que tiene uno o dos pequeños, o sea, no son grandes tenedores, pero si te vas a Gran Canaria, a lo mejor a Tenerife, sí que hay situaciones ya de edificios enteros, como hoteles que se van a... Y aquí se está promocionando ya también. Sí, pero es diferente, efectivamente. Sí, no, el perfil es diferente. Pero, vamos, se supone que ha sido bastante consensuado. Yo la verdad es que la nueva ley que va a sacar el gobierno de Canaria en materia de brinda vacacional ha sido bastante consensuada. Yo he visto infinidad de reuniones en todas las islas con los propietarios. Pero va a ser complicado. No, y va a ser complicado, ¿sabes por qué? No, ya complicado. Porque la SCAP, que es la Asociación de Alquiler Vacacional, tiene su peso y es un negocio que está siendo bollante. Y recordemos que ya el decreto sobre alquiler vacacional en su momento... Fue derrumbado. Fue derrumbado por los tribunales. Entonces, tiene que aislar muy fino. Porque, claro, lo que decía Manolo, es decir, en algunos casos no puedes tú obligar a una persona que tenga otro apartamento a que lo ponga en alquiler. Eso no lo puedes obligar, pero sí puedes incentivar, desde luego, por lo menos, si tú le quitas la posibilidad de, por ejemplo, de una ocupación o de una situación compleja, mucha gente igual sí se anima. Lo primero que hay que quitar es la sensación de que si yo dejo mi casa en alquiler a un residente, corro el riesgo de estar dos o seis o seis o seis. De estar dos años sin cobrar el alquiler y sin que tenga protección. No, pero es que eso son cosas que hay que cambiar. Eso depende de la situación económica, del sueldo... No, 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 pero eso se puede dar y no responder yo. Sino que haya un respaldo, como las garantías que hay laborales y demás. O sea, si la empresa no puede pagar, el Estado hay un momento que garantiza... Y hubo un momento determinado que se hizo eso. Hubo un momento determinado que el Estado garantizaba... Yo está seguro. ...el alquiler... Y una de las medidas a través de Visocan, que Visocan también ayuda a pagar, por ejemplo, parte del alquiler a la persona que la necesita. Eso yo creo que es una medida más rápida, por ejemplo, el tema de ayudar a la gente que demuestra que tiene una renta y unos hijos y tal. Yo creo que ahí lo más fácil... Eso pasa, tiene que pasar directamente a los servicios sociales que te paga la alquiler entonces, o la saca de ahí y la mete en una casa... O entero, o pones según dependiendo... De todas maneras, no nos olvidemos de una cosa. Es decir, parece que siempre solo pensamos vivienda pública para gente de escasos recursos. Hay una cantidad de clase media que no tiene acceso a comprar una vivienda ni a pagar más alquiler. Yo creo que el problema no es de oferta de vivienda pública, sino de oferta de vivienda asequible a los distintos niveles de demanda. Económica. Claro. Y luego, ayudas puntuales a las familias más vulnerables, que son las que pueden finalmente adquirir o en régimen de alquiler, que muchas veces aquí tenemos que comprar. Oiga, si usted no tiene dinero, no tiene por qué comprarlo. Usted puede alquilar toda su vida, como ocurre en Dinamarca, ocurre en Suecia, en países que están incluso más adelantados socialmente que nosotros, que lo que hay es una gran ayuda a la persona que lo necesita. Mira, ¿sabes qué? Eso hay unos baremos que se hacen. La media, en el estudio este del decreto de la vivienda, Pablo Rodríguez, el consejero del gobierno de Canarias, dijo que en su estudio, en el estudio que han hecho previo, el precio medio de alquiler a nivel de toda Canarias es de 900 euros. Por vivienda. De alquiler, de 900 euros. Para que tú puedas desarrollar un proyecto de vida, para que puedas salir de tu casa, como mínimo, tienes que dedicar o el 30 o el 35% de tu sueldo como máximo, porque si no te ves agobiado no puedes hacer nada más. El 30 a 35 estamos hablando de que tendrías que tener un sueldo de 2.700 euros para poder pagar un alquiler de 900 y poder vivir. Ya te están compartiendo habitaciones en algunos sitios. Dentro poco van a tener que compartir camas. Exacto, pero eso podría estar mejor. No, no, pero es que eso, mira, parece una absurdez y parece algo casi irrisorio. Eso es broma, ¿eh? Por si acaso, porque a veces la ironía no se coge en la radio y en la televisión. Ustedes que están más asentados, que son más mayores, igual ya tienen la vida más ubicada, pero yo que estoy en contacto con gente más joven es que veo una problemática gorda. Y no es que digas que es excluyente para un perfil social, de gente, de un recurso. No, no, es que el otro día, si es más lejos, yo te digo que en el último año me han llamado, como saben que al final trabajo en un medio de comunicación y conozco gente, me han llamado 10, 15 personas de un cargo, con un cargo de una cierta responsabilidad en la isla. Oye, Guille, si le enteras de algo, por favor avísame porque son adquileres imposibles, gente, en buenas empresas, trabajando y con trabajo y produciendo. Ese problema no se trata. Para mí. Que es para mí el gran problema que tenemos. Porque lo lógico es que estuviéramos hablando de resolver esos problemas. ¿Cómo? Oye, disponiendo de suelo que puede ser más cercano, de estudiar otro tipo de materiales porque una casa se puede hacer de mil maneras. Hay materiales alternativos que sean más baratos. Y después también promover lo que ha pasado toda la vida. O sea, ¿usted ha vivido toda su vida en la misma casa? No. Dependiendo de la edad que tenga, de los ingresos que tenga, pues vivir en una casa y va fluctuando y llegar a un momento que si se asciende socialmente tendrá una mejor casa. Eso es así. Es verdad que ya Lanzarote, por ejemplo, tuvimos la suerte, entre comillas. Nosotros cuando yo pedí el primer crédito cobraban el 17%. El 17%. Los créditos se llegaron, los créditos botecarios se llegaron a pagar hace pocos años hasta que empezó a subir el euroribus. Empezó a pagarse por 2, 3%. Pero nosotros llegamos a pagar el 17%. Pero valía la pena pagar el 17%. ¿Por qué? Porque la construcción de una vivienda era barata. Y entonces, en aquel entonces, cuando yo, por ejemplo, en los años finales de los años 80, y eso que aquí con el tema turístico se revalorizó rápidamente. Pero claro, ahora un hijo, ¿quién puede comprar una vivienda ahora? Es imposible. Un hijo normal no puede, a no ser que el padre le ayude o venda algo. Es muy difícil. Lo único y todos somos hijos. O sea, estamos hablando de cualquier persona que quiera acceder al mercado. Por suerte, Manolo, tú y yo, por ejemplo, Sí, pero nosotros tenemos ese problema hoy en nuestros hijos. ¿Qué es lo que le iba a decir a usted? Que es verdad que él lo puede estar viendo en primera persona, pero nosotros, al ser un poco mayor que él, ya estamos viéndolo en nuestros hijos que las dificultades que tienen para irse de nuestras casas a vivir, porque incluso hasta un alquiler es prohibitivo. Mire, la gente que nos ven son gente, una parte importante, son gente mayores de 60 años. Y de mí también. También, pero hay una parte importante de nuestra audiencia. Sí, sí, pero es una parte importante de nuestra audiencia, es la gente que tiene más de 60 años y son la gente que... Que no tiene problemas de vivir. No, no, son la gente que ha hecho un sacrificio increíble. Es la gente que tiene problemas con inquilinos, no con inquilinos. No, no, que tiene, ha hecho un sacrificio increíble para que sus hijos, ellos se han sacrificado para que sus hijos puedan tener, gracias a ellos, a su esfuerzo, a ahorrar, a no ir a comer como hacen sus hijos, a ir de viaje, que es lo que hacen sus hijos, ellos han ido ahora al incerso. Sí, la mentalidad era diferente. Era la mentalidad. Puede ser la universidad y puede ser tener ninguna casa donde quedarse. No, digo porque a esta gente es lo que hay que hacer un homenaje a esas personas que en Lanzarote han hecho esa edad importante de entre 60 y 75 años. Lo que somos de Lanzarote, Jorge, tenemos más de 50 años. Sí, nos atraemos de esto que ahora es Babilonia y nos vamos a nuestros orígenes, realmente es para tener la gran escultura, no de César Manrique o del otro y tal, que también se la merece. Pero sería una colectiva de ese pueblo que era pueblo de personas, la gran mayoría en la alfabeta, pero que apostaron porque sus hijos se formaran, que apostaron por cosas colectivas que hoy cuesta verlas. Sí, señor. Bueno, pues aquí siempre lo hemos dicho a estas personas mayores, no digo a los de 60, pero sí a los mayores de 70, 75, 80, que son las personas que realmente dieron el callo para que Lanzarote hoy su gente viva mucho más feliz de lo que ellos mismos vivieron. Y después también otra cosa, tanto Canarias como España en general siempre ha tenido en la inversión, en el ladrillo que se llama la inversión inmobiliaria en las casas, un concepto diferente al resto de los europeos, los porcentajes de gente que tiene vivienda y no vive de alquiler en España y en Canarias son... Pero porque ahí había otra mentalidad. Ellos, el dinero, yo digo porque tengo familia también, gente casada con extranjeros, ellos tienen otra mentalidad que es, ellos preferían pagar en alquiler y destinar ese dinero a otras cosas de disfrute, viaje y otras cosas más o estudio, lo que sea, pero no, es otra mentalidad por lo menos la que había antes. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos ya esperando a nuestro invitado pero Astrid Pérez que es la presidenta del PP y como presidenta del PP ha hecho estas declaraciones no como presidenta del Parlamento de Canarias pues yo creo que ha metido el dedo en la llaga en un tema que está oculto de alguna manera o no está suficientemente tratado informativamente como es el problema de los retrasos que están habiendo desde hace meses pero ahora se ha complicado otra vez en las últimas semanas en el aeropuerto de Lanzarote por las huelgas en este caso que mantienen los controladores son huelgas digamos que no parecen huelgas pero no sé si se puede decir de brazos caídos en un momento determinado huelgas encubiertas que no son reconocidas ni autorizadas pero que se nota que notan aquellos que viajan y que notan quienes son los responsables de las empresas y del servicio porque lo que intentan quienes las están haciendo es que se atiendan sus demandas con la protesta de los usuarios que son quienes finalmente sufren esos atrasos pues a ver si Astrid Pérez continúa metiendo el dedo en la llaga también el resto de fuerzas políticas porque este es un tema que sensible muy sensible para Lanzarote para nuestra principal entrada de turistas y también Jorge creo que no estaría mal un pronunciamiento de las propias compañías aéreas quiero decir porque a veces piensas que retrasos provocados por esa huelga de brazos caídos de los controladores se lo achacas a la compañía cuando a lo mejor no tiene ninguna culpa la compañía porque aquí el problema está en una empresa privada Saerco me parece que se llama Saerco y los trabajadores están negociando en mejores condiciones y ahí AENA también es la primera que tiene que decidir y el Ministerio y el Gobierno Central pero digo yo que hacer presión a través de las propias compañías tampoco estaría mal me parece que es un problema que ya tocamos en su día y cuando lo entrevistamos antes de las navidades que comentaron además que por diferencia con los pasajeros iban a mantener unos servicios más amplios durante la época de Navidad me parece que están en un punto en puntos muy distantes para poder llegar a un acuerdo es complicado porque estas compañías reciben un dinero de AENA salen al concurso y han ganado con un dinero entonces ahora es verdad que posiblemente el dinero que ganan estos controladores sea muy bajo respecto a como ha ido subiendo el nivel de vida en Canarias en general y en España en particular sobre todo por la inflación y entonces tienen derecho a solicitar mayor sueldo pero es verdad que esas empresas según ellos dicen que están cogidos porque ellos ya cuando sacaron acudieron con un precio determinado ellos hacen los cálculos para la concesión y buscan con eso y si después se les desbaratan los costes pues evidentemente ellos dicen que tendría que ser AENA el que también implementara esos contratos con un sueldo con una aportación adicional para ellos poder a su vez trasladarla a los controladores vamos con nuestro invitado bueno hemos invitado de nuevo hace poco estuvo por aquí hace dos o tres semanas José Valle que es el presidente de la Cámara de Comercio pero es que hay temas que afectan a toda Lanzarote estamos hablando del tema del taxi estamos hablando de lo que comentábamos antes de los controladores aéreos y esa media huelga encubierta que está provocando retraso y también estamos hablando de la falta de vivienda que tiene la isla de Lanzarote don José Valle buenas tardes como estamos buenas tardes Jorge bueno antes de nada me gustaría porque ayer se aprobaba un decreto ley usted tendrá conocimiento de ello por parte del gobierno de Canarias para de alguna manera de medida urgente de alguna manera intentar resolver en parte o aminorar los problemas que tiene Canarias es verdad que toda España pero Canarias particularmente con el tema de la crisis habitacional que no se encuentran viviendas para vivir bueno yo creo que es una muy buena noticia conocíamos por parte del propio presidente del gobierno de Canarias que era uno de los temas que iba a abordar en su legislatura y ahora lo que están es adoptando de suelo y de medios para ir poco a poco dotando de viviendas residencial a la isla la medida concreta que toma la de adquirir o sacar a concurso convocar concurso para hacerse con viviendas inacabadas ¿te parece viable? y que puede adelantar los plazos de la construcción y ponerla en el mercado rápidamente del mercado social sobre todo de la gente que tiene poco poco dinero pero no solo poco dinero porque es que el problema es que Lanzarote ya teniendo un sueldo normal tampoco puede comprar una casa bueno yo creo que si se compran viviendas inacabadas o incluso edificios cerrados que tenemos mira Recife si das un paseo por el centro y lo pongo como ejemplo te das cuenta que hay muchos edificios que a día de hoy pues están están cerrados y puede ser pero por un tema hereditario o por un tema porque haga falta inversión y la propiedad no lo hace y se queda yo creo que eso lo que va a hacer es agilizar los plazos estamos para mí en una emergencia con el tema de la vivienda tenemos la del agua pero también tenemos la de la vivienda yo creo que ahora mismo son los dos problemas principales de Lanzarote con todos los que tiene que no son pocos ¿alguna pregunta sobre este tema? también hasta el del transporte público en general en Lanzarote precisamente ayer llegaba al aeropuerto de Lanzarote a las 11 de la noche y tardé media hora en coger un taxi 11 y media pero el problema no es que tardé media hora sino durante 15 minutos no apareció un taxi por una cola que había unas 100 o 200 personas era tal ya el comentario que había y entre la fila riéndose los peninsulares de decir oye pero esto que se quedaron dormidos todos y aquí que pasa que cierran la isla hasta que empezaron a llegar y entonces vaciaron la cola y tuve que esperar 15 minutos más hubo gente que tuvo que esperar 45 minutos para poder ser desplazada o sea venía cansado porque venía de Córdoba Madrid todo el día tirado llegas al aeropuerto un viaje de 2 horas y media estaba desesperado por llegar es verdad que después me cogí un taxista me trató fenomenal me dejó en mi casa oye mira es que han coincidido dos aviones había que también atender a la a la a la esto como se llama a la terminal 2 digo si si pero si yo lo entiendo lo que no entiendo es que ante esa realidad usted no tiene la culpa como taxista pero alguien tendrá la culpa de que esto esté pasando eso hay que solucionarlo es que cuando tú lo sufres cuando ves realmente el problema mire partiendo de la base que usted ayer voló yo viajado prácticamente todas las semanas yo no cojo taxi pero no porque el servicio sea malo yo creo que el servicio del taxi en la sala es un buen servicio amable es más posiblemente lo que es la calidad y salen bien lo que son los trayectos se cubren con una buena calidad donde tenemos un gran problema y lo que le decía pues yo dejo el coche en el aeropuerto siempre incluso con larga estancia prefiero pagar el parking que cuando llegue yo no puedo estar una hora o saber si va hasta una hora 10 minutos o más de una hora yo creo que independientemente del aeropuerto que a veces solo lo focalizamos en el aeropuerto yo creo que el problema del taxi en la sala es general en todos los municipios y yo cuando llegué como presidente de la cámara y se lo puede usted preguntar a todas las cooperativas me senté con cada una de ellas y me senté con cada una de ellas porque si queremos transformar el modelo turístico y eso es lo que le digo ir a un modelo de más calidad depender menos de la autooperación de esa venta privada la movilidad es fundamental y por eso ahora tenemos menos licencias no menos licencias tenemos más cola en los sitios efectivamente pues que hay mucho más trabajo porque incluso los taxistas están decidiendo por la noche no trabajo o en determinados momentos no trabajo y yo lo que creo es que hay que ordenar se habla de la insularización de entrada como Uber o Cabify lo que se está buscando ya que son soluciones al gran problema que hay y hoy ellos tienen que entender que tenemos un gran problema y lo tenemos que solucionar yo soy de los que creo y se les planteó una solución que era gestionar los picos gestionar los picos hoy que tenemos 450 licencias ya la tecnología te lo permite nosotros podemos saber dónde están cada uno de los taxis cuántos servicios tenemos en cola en todos los municipios podemos saber en cuánto tiempo puede llegar un taxista de otro municipio si en el propio municipio no se está dando la solución todo eso está montado y no se ha dotado ninguna solución porque son tremendamente herméticos en que esto es lo que hay y se han basado una serie de fronteras entre municipios donde no queremos llegar a una solución pero por eso yo creo que en fin aquí cada uno tira para para sus intereses y es humanamente comprensible lo que quiero decir ayer teníamos al alcalde de Tía y él decía que en Tía no hay ningún problema porque los taxis como mínimo todos tienen un asalariado y trabajan prácticamente 18 o 15 horas creo que dijo como mínimo el taxista dice que allí no hay problema y por lo tanto él no está a favor de la insularización a mí me gustaría desde la cámara de comercio porque esto es un tema muy sensible usted lo sabe políticamente también nadie se atreve a tomar medidas ustedes cómo verían la solución a ver una insularización total sin que todo el mundo pueda ir a donde quiera o como usted bien dice que es lo que yo apuesto por lo menos en los picos que haya en los picos en los momentos oportunos haya colaboración de otros taxis en este caso los más cercanos obviamente si San Bartolomé en un momento determinado no puede pues a Recife o Tía pero no se debería partir de cero otra vez al punto de partida que los taxistas se pongan de acuerdo eso no ha funcionado aquí tiene que haber un centro que regule eso cuando se ve o sea no hace falta usted va a mirar y verlo de anoche y dice oye tienen que entrar taxistas de donde sea en el puerto usted va en el puerto y garantizar que se atienda al ciudadano porque el problema es que cuando vienen se van al que deja más dinero yo creo que la gestión de los picos puede ser interesante pero si se busca la fórmula para hacerlo pero que la fórmula está mire con un sistema el auriga que si no nos gusta el auriga buscamos un sistema similar sabemos donde están todas las unidades en todo momento pero hay una centralita que controla eso pero se puede poner una centralita única no pero ahora mismo los datos los podemos tener no tenemos una centralita única cada municipio tiene la suya pero lo que a lo mejor tenemos que hacer es unificamos una centralita y que se controle hasta con auditoría que no lleve ni al error ni posiblemente fíjese lo que le digo ni a que esté gestionada por la mano humana es decir yo creo que ya hay métodos suficientes para poder de alguna manera gestionar ¿qué es lo que termina pasando? pues yo estoy con ustedes si no le damos la solución la solución va a terminar llegando solamente hablamos de Uber pero usted imagínese que mañana llega una institución como el Cabildo y pone un servicio lanzadera directamente a los principales núcleos turísticos cada 20 minutos ¿se refiere de Guagua? de Guagua imagínenselo oiga es que esa es otra cosa que están exigiendo la gente también los que tienen menos dinero pero lo que le quiero decir con esto es que a lo mejor nos llevamos un susto y después lo que vamos a tener es soluciones alternativas al servicio que se está dando que lo que puede hacer es dañar el propio sector del taxi para mí el sector del taxi tiene que salir reforzado del nuevo modelo que se está montando económico pero lo que no podemos hacer es adaptar al consumidor al modelo que tenemos hoy y todo se basa porque no queremos colaborar entre municipios yo no creo tampoco en la insularidad yo creo que porque puede llevar eso a suspicacia pero es que lo que estamos dejando ¿sabe qué es? estamos dejando abiertos todo tipo de puertas y cuando esto se haga insostenible y se va a llegar a ser insostenible porque cada se va a exigir cosas que no le va a gustar el taxista y después se van a dar soluciones perdón el término se van a dar soluciones a lo mejor con menos consenso menos consensuadas que las que a día de hoy se pueden dar y lo que no puede ser y yo lo vengo denunciando pero Manolo ha dicho una cosa pero que esto ya eso ya lo hemos discutido mil veces aquí y en Pekín el problema es ¿hay alguien que va a tomar decisiones? claro tiene que haber un consenso porque no solamente del cabello pero el consenso va a ser muy complicado pero lo que tiene que haber es alguien que sea capaz de tomar decisiones para el conjunto de la sociedad y no solo para los grupos de presión aquí ¿por qué Pepe Juan viene aquí y dice oiga mis taxistas ustedes no me los toquen ¿por qué? porque él entiende que si se echan los taxistas en contra el impacto que el electoral va a tener va a ser peor que si atiende bien a todos sus ciudadanos pero y no va a tener el problema pero yo hago otra perdón y es que estoy con ustedes y le voy a hacer otra reflexión pero es que a lo mejor tiene mayor impacto el que no estés atendiendo a tus ciudadanos que a día de hoy eso no se ha venido a hablar electoralmente electoralmente solamente es un grupo como dices de presión que yo entiendo que tienen un sector complicado pero que tienen que ser relevantes y va a terminar llegando la solución es que de todas maneras y todavía que una cosa importante porque como bien dijo Manolo antes el taxista esto ocurre como en el hospital una vez que te atiende el taxista de Lanzarote ofrece una calidad de servicio alta sus taxis están limpios son de buenas marcas es decir que no no quitamos una cosa no quita la otra ¿no? pero sí, lo que iba a decir es que por ejemplo fíjate la que se ha montado bueno el partido socialista es un especialista en esto en lo que voy a decir ahora es decir ha sacado una nota de prensa diciendo que el cabildo lo que quiere hacer es meter las VTC Uber, Cabify y todo eso cuando parece que no ha habido ninguna declaración pública del presidente en tal sentido lo que sí que hubo fue la posibilidad de hablar de una insularización y por qué coge el partido socialista esto porque sabe que lo que quiere es meter a todo el colectivo de los taxistas en contra del presidente del cabildo y mi pregunta es a ver es tan difícil conseguir si no es la insularización si que por lo menos es decir a ver que por lo menos haya zonas sensibles que es una de las cosas que se ha planteado o zonas sensibles y pico y pico en el aeropuerto en el puerto y después otra cosa que tampoco tiene mucho sentido es que un servicio que venga de Playa Blanda al aeropuerto vaya con un pasajero y se tenga que volver vacío si hace falta claro si hace falta pero si hace falta no tiene sentido y después lo de la origa me parece bien o cualquier otra centralita pero que sea a nivel insular lo que pasa que yo entiendo no sé tampoco me lo han dicho los taxistas así abiertamente pero yo entiendo que aquí es una cuestión también económica es decir los de San Bartolomé son los que quieren el aeropuerto que es un chollo para ellos porque tienen ahí la zona turística cuando hay uno que gana mucho más que otro pues el que gana más no quiere repartirlo con el resto pero yo creo que eso hay que tener cuidado porque esto es un cuento chino y se puede acabar no que se están atragantando yo estoy de acuerdo en que los taxistas de San Bartolomé si gestionaran bien el aeropuerto oye ellos lo tienen allí ellos pagan las consecuencias también de los ruidos lo que no puede es tragarte una cosa que no te cabe en la boca que es lo que tiene y si no eres capaz de repartirlo y de organizarlo al final acabas asfixiado y hay que tomar y decir mire yo la única decisión que hubiese apoyado que ahora por lo visto no lo dijo de Osvaldo hasta ahora hubiese sido eso el que hubiese dicho oye mira esto lo solucionamos o entra Cabify y entra Uber y entra lo que sea ¿por qué? porque los usuarios en Lanzarote al igual que en el resto del mundo necesitan servicio eficaz porque el taxi no existe porque alguien decidiera que hay que ganar dinero en un taxi existe porque hace falta unos servicios de transporte que conduzcan terceras personas y que te garantice que tú puedes llegar a un sitio determinado en horas y en formas y eso es lo que no está garantizado pero fíjese lo que le voy a decir es decir y yo parto de una posición apolítica pero si tengo que valorar los problemas con tener una solución pragmática para la sociedad yo tengo que apoyar cualquier medida que a día de hoy se tome del cabildo porque nos hemos intentado sentar con ellos a negociar y soy el primero que está diciendo vamos a ponernos de acuerdo para que no salga el sector perjudicado porque aquí mira los ayuntamientos pueden hacer una cosa mañana incrementan la licencia incrementan la licencia la incrementa cuando hay trabajo y cuando no lo hay y nosotros lo que estamos diciendo es vamos a gestionar esos picos que se están teniendo que son los que vemos que complican mucho nuestra imagen que estamos dando un servicio malo para el turista y para el residente y le pongo más si es que esto no es si tiene mi amigo Pepe Juan dice que en Tía no hay problema yo le puedo decir que usted pasa a las 7 de la tarde por la avenida principal de Tía y ve las paradas vacías perdón vacías de taxi y llena de gente porque salen a cenar y porque se coincide hay sistemas y en Playa Blanca está peor todavía bueno y lo de Playa Blanca lo contamos y Playa Blanca tampoco fíjese por qué no lo tenemos medido porque un taxi sobre todo los servicios al aeropuerto que es lo que más o menos regula todos los municipios un taxi de Playa Blanca tarda una hora y veinte en salir del municipio dejar en el aeropuerto y regresar y eso lo que hace es que se retrasa claro se retrasa porque tienes más unidades fuera del municipio pero hay que tomar una medida esto hace año y medio dos años o justamente antes del COVID bueno era un problema que se venía dando hoy ya no es un problema que se venía dando hoy ya es un problema que está sufriendo la sociedad en cualquier municipio cuando tenemos cruceros no te paran los taxistas en Arrecife y esto es así pero si es que esto no es que lo diga yo y si no sabe lo que tenemos que hacer una auditoría se pone una serie de clientes misteriosos bien auditados y vamos a ver el doctor pero que decía antes también Manolo antes era un problema casi de los turistas y bueno lo sufrían ellos los empresarios los dueños de los hoteles pero es que ahora lo está sufriendo también mucha gente de Lanzarote que viaja que tiene ya el mayor problema sigue siendo que quienes tienen que tomar esas decisiones correctoras no son capaces porque entiende que son las bolsas de votos aquellos que controlan los grupos de presión quien condiciona su estancia en la administración dejando desamparados a los usuarios pero en cualquier tema y nos tienen a todos en eso ellos creen que si vienen a hablar conmigo y me arreglan la publicidad yo ya voy a estar de acuerdo con todo porque a mi ya no me importa como funcionan los taxis a mi ya no me importa si los precios son altos a mi no me importa si no hay vivienda no no eso lo arreglamos la vivienda la vamos a arreglar con los que se dedican a construir vivienda no así pero Manalo fíjate una cosa que la licencia la dan los ayuntamientos que fue lo último que pasó que en el ayuntamiento de San Bartolomé fue el cabildo que tuvo que recurrir la ordenanza porque es que el ayuntamiento le cedió a la propia cooperativa al taxista pues y parte la decisión en torno al tema del aeropuerto o sea que aquí también los ayuntamientos tienen mucho que decir y los ayuntamientos que están haciendo mandando la notita del PSOE diciéndole vamos a echarnos ahora a todo el colectivo del taxi en contra del presidente del cabildo por soltarlo de Uber y Cabify que por cierto lo has dicho tú pero cada vez hay más gente que está pensándose en que puede ser una salida pero que eso es una solución que ha habido en otro sitio yo fui a Málaga y hay Uber hay Cabify y hay otro que no me invoco me parece que y hay taxi y tú coges un taxi o sea aquellas personas si el taxi funciona yo prefiero coger un taxi y es que además aunque te cueste aunque te cueste más porque te cuesta más que un taxi normal hombre otra solución que también la están pidiendo los taxistas es la actualización por ejemplo de tarifa que viene cierto que en Lanzarote son de las más bajas creo a nivel de toda Canarias no solamente la que se quiere quitar es la tarifa 1 que es la que regula el municipio de Arrecife pero fíjese que lo que le digo que la quiten pero mire le voy a poner un caso lo que nos pasó en Carnavales en Carnavales tenemos una fiesta importante de lo que es aquí en Arrecife se desplazan 20 o 30 mil personas que se lo pasan bien y luego le decimos vaya susta a su casa y no había taxi y que hace el señor se coge el coche y se va a su casa es que no estamos no estamos ni entendiendo es decir el problema donde llega es que tenemos que empezar a ser responsables por mucho que yo creo que en ese caso el del Carnaval yo lo digo porque yo lo viví como lo vivió Manolo el otro día en el aeropuerto yo estuve una hora pero porque al final tuve que llamar a un hijo que lo tuve que sacar de la cama porque me iba a ir a buscar a mí y yo no estaba hasta las 4 o 5 de la mañana era una hora prudente y yo estuve que ir caminando a manejo pero fíjese pues tuve una hora pero no se fue en taxi tuve que llamar a su hijo para que le viniera para que le viniera a buscar que después saqué dos o tres de la allí que me cogen los casistas y me matan pero no cobrándole sino que eran amigos míos que también estaban colgados bueno y que llevaban ya una hora esperando para cambiar de tema antes porque ya nos tenemos que ir don José Valle el tema de los controladores aéreos una cosa que me gustaría también tratar con usted la presidenta del Partido Popular ha sacado una nota Astrid Pérez hablando de que hay como una especie de huelga encubierta en los controladores que están retrasando los vuelos y ocasionando mucho no solo ya daño a la gente porque llega tarde pierden visitas pierden médicos en fin que está dando una mala imagen del aeropuerto de Lanzarote bueno fíjese si estamos dando mala imagen que Lanzarote es el quinto aeropuerto con más retrasos en Europa y el primero en España y esto es un tema que está aquí son datos esto se viene produciendo desde febrero del año pasado y fíjese tanto el presidente del cabildo como yo nos reunimos primero con Saerco después de la feria de Londres porque estuvimos casi un día de estos que te pillan te pillan viajando y estuvimos una hora y cuarto dentro del avión para salir a la feria y entendíamos que era por regulación del tráfico aéreo nos pusimos a investigar bien y efectivamente huelga encubierta entonces estamos con la empresa la empresa es una empresa privada que tiene una concesión de 12 torres a nivel nacional y que parece ser que los trabajadores actuales de las 12 torres le ponen unas condiciones que no pueden cumplir nos estamos con AENA pues a posterior AENA fue un poco más light bueno no es porque mal tiempo porque ha habido el corredor europeo de aviación había habido unas modificaciones y se producen bueno muy bien el jueves pasado jueves pasado viajo a Gran Canaria que tenía consejo de la autoridad portuaria para ir para allá hora y media de retraso y para volver dos horas mire esto no puede seguir así si AENA no puede si el proveedor por lo que sea no puede cumplir con el contrato que tiene pues que pongan otro proveedor o que actualicen el contrato pero lo que no podemos estar es en Lanzarote que ya no es solamente que nos afecta al turismo que ya es grave sino que nos afecta a los residentes nos afecta a mucha gente que tiene que viajar o por tema médico o baja un consejo o por temas laborales y no tiene razón de ser que un vuelo interinsular tenga dos horas de retraso y esto cada vez va más y aquí no hay solución ya le comento que tanto al gobierno de Canarias como al propio ministerio de transporte nosotros nos vamos a dirigir y vamos a manifestar y ahora tenemos que hacer una presión fuerte porque esta es la única manera prácticamente que tenemos para entrar o salir de Lanzarote y no podemos estar secuestrados por unos señores que están reclamando unas condiciones que yo ni me meto y que todo el mundo tiene derecho a huelga pero que llevamos un año y yo creo que en un año no se puede mantener un conflicto como el que se tiene alargado en el tiempo y sin viso de solución pero José ¿es el problema de la empresa solo o Aena tendrá que meter mano también ahí? bueno aquí lo que se está debatiendo internamente y yo además en esto prefiero ser claro es que está por un lado el modelo privado y por otro el modelo público y parece ser que el sindicato del modelo público ha entrado en el modelo privado y ahí hay una diferencia que quieren acabar otra vez o quieren acabar en un sitio o en otro pero eso para que lo sepa se hizo en la época de José Blanco si no me equivoco del partido socialista es decir y yo creo que lo hizo para en fin porque entendió que era mucho más rentable para Aena y en el fondo para evitar que los controladores aéreos se aguardaran aquella famosa huelga que le hicieron hicieran como correa de fuerza y podían paralizar como paralizaron el país última pregunta de hecho sobre este tema de hecho la intención es privatizar también la Gran Canaria y Tenerife es el otro bloque de las torres que faltan la cuestión sería que se puede hacer por ejemplo Aena podría decir que hay un incumplimiento de contrato porque tampoco hay un incumplimiento de contrato de Saerco lo que tiene dentro de su propia empresa una huelga encubierta pero a lo mejor no hay quiero decir que como se podría articular el hecho de quitar a Saerco y poner a otra empresa que cumpla parece ser que hay un mediador y eso se además nos lo comunicaron justamente cuando nos reunimos con Saerco fue ese mismo día cuando entraba el mediador a funcionar nosotros le pedimos y sobre todo fue el presidente no será el de Pudemont pues no lo sé el Pudemont está apretando bien pero lo que sí le digo es y el presidente del Cabildo le pidió que por lo menos en la temporada estival que veníamos que es el regreso a casa de todos nuestros estudiantes las familias que tal que separara ese conflicto y así lo hicieron pero ha llegado otra vez y vuelve con fuerza y yo le digo con esto mire yo no sé de quién es la culpa quién lo tiene el derecho a huelga es importante llevamos un año que lo solucione porque Lanzarote no tiene otra vía para entrar o salir o entramos por el aeropuerto y muy poco las conexiones marítimas y estamos de verdad lo digo y siento decirlo así yo creo que estamos medio secuestrados y esto no puede ser nosotros no podemos estar la movilidad de las personas no pueden estar sujetos a una huelga encubierta es que no puede estar y es mucho lo que se ve lo que se vive hay que tomar decisiones y así y os digo otra cosa más porque he estado hablando con algunas aerolíneas esto va a tener una repercusión posiblemente en algunos costes de billetes porque si esto se mantiene en el tiempo una aerolínea que tenga retrasado todas sus operaciones constantemente o cada cierto tiempo son pérdidas absolutas y eso al final son compañías privadas yo lo dije antes que echaba de mero un poco que también las propias compañías hagan presión porque después a veces como la gente no sabe el ciudadano el usuario no sabe exactamente que ahí está huelga encubierta ni quiénes son los culpables si se retrasa el Vinter o el Canary Fly le echan la culpa a la compañía y va a afectar a su imagen pero cuando tú fíjate hombre las compañías tienen que tener cuidado en los mensajes que dan cuando tienen un retraso y eso está regulado es decir todo se sabe cuando es regulación del tráfico pero una compañía entiendo que no puede salir a la prensa a manifestar las cosas para eso a lo mejor tienen que estar instituciones cuando lleguen a perder mucho como dice usted ya saldrán Manolo hablando rápido yo me voy a quedar en tierra en el aeropuerto en la terminal que es donde por lo visto no hay atrás usted llega y se queda vamos a hacer una modificación de la terminal una ampliación importante leía una entrevista en la que se decía que se iba a tener en cuenta el espíritu de César Manrique en la adaptación y ampliación de esa terminal sabemos quienes van a ser los gurús que interpreten el espíritu de César mire yo le tengo que decir que además me tocó por cercanía también un poco con Aena con el comité nacional en el que estoy de que era importante hacer una ampliación de lo que es el aeropuerto no en la pista sino si en el edificio el edificio funcional y sobre todo abrirlo a que sea un edificio amable para el cliente eso está dentro de lo que son los pliegos del proyecto si me han dicho y se lo digo como Aena que parece ser que la empresa que ha ganado la licitación o está a punto de ganar que entiendo que ya la ha ganado es una empresa muy fuerte y que además que lo bueno es que se han presentado varios proveedores importantes y también lo importante es que nosotros vamos a estar siguiendo y vamos a poder ser actores pero hay gurús ya determinados a prestarse no sabemos quién es el gurú hombre yo creo que la fundación en este caso tiene que tener porque a mí me gustaría tener un aeropuerto dentro de lo que se puede tener pero un aeropuerto que sea que represente nuestra isla que el que está actualmente tiene tiene algunos tiene algunos signos de César Manrique yo creo que va a ser así es verdad que yo lo que espero es que se pongan de acuerdo antes y no después porque el problema es que se paralice porque esto todavía estamos hablando de esa ampliación dentro de 3, 4 años la ampliación se va a hacer es importante tener fíjese en el Dora 2 que es el que está actual del 22 al 26 el proyecto terminado son 4 millones de euros 26, 30 van a estar las dos obras que van en dos fases por eso estamos hablando a largo plazo digo que antes de que empiece ya la obra se tenga consensuado porque si después sale la fundación los hermanos de la caridad contra el contra el medio ambiente los que están a favor del turismo en fin yo espero que haya un consenso porque si no esas obras se eternizan cuando ya tienen que empezar y lo digo porque ahí tenemos un proyecto como era el de regadío del agua que mira que lo dijimos aquí que se politizó de tal manera que al final no hemos quedado sin agua que era lo que el agua de riego me refiero en Tinajo que bueno eso directamente a usted no le afecta pero nos afecta a todos los lanzaroteños y este hombre no es lanzaroteño si no no me refiero que no lo que lleva la cámara de comercio directamente que es otra cosa bueno pues don José Valle muchas gracias por estar aquí esperemos que parte de lo que usted aquí hoy ha dicho pues se cumpla sobre todo que pueda mejorar el tema del transporte del taxi de la movilidad en general don Valentín Aoyané buenas tardes don Manuel García Dén hasta el jueves nosotros no es una amenaza vamos volvemos mañana y encima vamos a hablar del gobierno buenas tardes los Gracias por ver el video.